Y cuando la promesa tarda en cumplirse, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc capítulo 2 versículo 3 Esta palabra se aplica a las promesas de Dios para los que creen. ¿Usted cree en esto? Ese esperar no es una vaga esperanza, es una esperanza con certeza, la misma que aguarda aquello que sabe que va a recibir, la esperanza que lo lleva a prepararse para recibir lo que fue prometido. ¿Cuál ha sido la táctica del mal? Él conoce nuestras necesidades. A causa de esto, ha usado a sus hijos para suscitar ansiedades en los corazones de los elegidos. ¿Cuándo vas a casarte? ¿Tienes novio? ¿Cuándo resolverás esto? ¿Acaso lo lograrás? Con esto, muchos se debilitan en la fe. El próximo ataque intenta lanzar dudas en cuanto a las promesas de Dios y así sigue. No se engañe. ¿Usted cree que nuestro Señor nos fallará? ¿Él es incapaz de suplir las necesidades de los súbditos de su reino? Sólo un loco es capaz de pensar esto. Esmérese en agradar a Dios y Él satisfará los deseos de su nuevo corazón. Manténgase firme y conserve su fe, porque en el tiempo de Dios nunca haya trazo ni anticipación. Todo sucede exactamente en el momento indicado. Y cuando menos lo espera, usted está realizado. Sea bendecido en el nombre del Señor Jesucristo y realice sus sueños en el tiempo de su Padre. Fragmento del libro El Panuestro para 365 días del Obispo Edir Macedo